Según los recientes reportes oficiales, el incendio forestal en los bosques y montañas de Quilanga, en Loja, ha sido controlado un 70%. Sin embargo, cientos de bomberos aún luchan para apagar el fuego y evitar que las llamas se reactiven. La titular del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, dio más información. Tenemos aún ya tres puntos activos en el incendio de Quilanga. En algunos casos es complicado que pueda entrar el helicóptero, hasta ayer hicimos 25 descargas. En total han evacuado a 70 personas, aunque la mayoría ha regresado a sus casas que ya están fuera de peligro. Una de las decisiones del COE fue habilitar un centro de acopio para recibir y distribuir donaciones para los habitantes de las comunidades cercanas al incendio. Se ha definido ya el lugar, el Coliseo de Quilanga, se debe nombrar una comisión para que organizadamente se reciban y se registren estas ayudas. El alcalde de Quilanga, Freddy Cueva, espera que esta situación de emergencia no se repita. En verdad estamos preocupados porque antes había incendios, pero no de tanta magnitud. Mientras que en la comunidad fronteriza de Montúfar, en Carchi, a 80 kilómetros de Tulcán, se registra otro incendio de grandes proporciones según el Comité de Operaciones de Emergencia de esa provincia reunido durante esta mañana. En las próximas horas emitirán un informe luego de una nueva evaluación de daños causados por este incendio.